qué tal amigos de trail running revivo estamos en outdoor 2018 viendo las novedades de primavera verano 2019 de la casa canadiense perdón arterix nos encontramos la versión goretex de las norman sl las zapatillas más rápidas de la colección yo creo las que complementan esta colección completa ya de arterix unas zapatillas que estarán en 185 euros 235 gramos con el goretex sin el goretex son 180 gramos y tienen 7 milímetros de drop primero de todo upper como podéis ver algo más protegido que la versión norman sl convencional con este goretex invisible fit este goretex que va adherido digamos al mismo upper que da mayor flexibilidad mejores sensaciones de menos rigidez en la zona del upper además no coge peso con el con si se mojan etcétera etcétera y que además asegura obviamente la impermeabilidad también en el upper nos ha sorprendido como los materiales muy minimalistas en estas zapatillas con detalles de acabados como este material de aquí para tener un contacto agradable con la piel directamente fijaros que recorre los 360 grados incluso por la zona trasera también y fijaros como en este caso añada plantilla en las versiones l convencional no añade plantilla detalle también agujero en la parte trasera por si nos queremos colgar las zapatillas en la mochila para escaladores para gente que a lo mejor use dos tipos de calzado distintos media suela 7 milímetros de drop perfiles más bien bajos aunque sí que tiene amortiguación sensaciones firmes buscando un dinamismo yo creo que más orientadas incluso a la competición estas norman sl por último suela polivalente suela que ya habíamos visto en las norman ld con el vibran mega grip una zapatilla que yo creo que nos garantiza muy buen grip y muy buena adherencia en todo tipo de terrenos pero yo creo que en terrenos compactos es donde funcionará mejor norman sl gtx con el invisible fit de core tex que nosotros probaremos como siempre en vuestra página web traer en el punto com hasta la próxima